¡Suscríbete al canal! ¿Tienes algo que decir Aldo? ¿Cómo viste la banlist? De hecho vamos a poner la banlist para que todos la vean. Yo creo que fue una banlist bastante balanceada para el Continental porque abre la expectativa a muchos decks candidatos para poder jugarse un top. Que si bien algunos pueden ser candidatos para ganar, una gran mayoría también puede ser candidato para entrar a top y sacar a esos favoritos. Creo en lo personal que hay decks que vivieran muy poco como es el caso de Super Heavy. Yo sentí manchándose de Super Heavy. No era necesario, tenía muy poco el deck en el formato. Aquí el tema creo yo que es el vender para Konami, vaya, siempre ha sido en TSG la venta como una prioridad. Y es un hecho que lo que hicieron es quitar lo más barato porque realmente Super Heavy estaba económico y muy accesible. Quitas lo más barato y sí revives otros arquetipos pero algunos que vienen reimpresos como en el caso de los Sky Striker. Entonces pues generas un consumo para el producto antes del Continental. Estos productos, principalmente yo creo que Sky Striker va a ser uno de los más, de los decks más jugados en este Continental. Y si no es que está posiblemente para todo el formato hasta la siguiente banlist. Y pues regresamos a la tabla. En esta tabla pues tenemos los 9 decks. Había puesto 8 pero realmente son 9 decks. Y pues vamos a empezar. Vamos a empezar con el primer deck. Es Kashira. O sea, este deck yo personalmente lo veo como el deck más fuerte del formato. A pesar de que le pegaron sigo sintiendo que el Kashira es bastante fuerte. Tiene mucha sinergia y aparte pues tiene mucho control con un macro con patas, ¿no? Aparte pues es un deck de combos muy fáciles, de one card combo. Y es un deck que te condiciona a la hora de bajar al unicornio y removerle una carta de la extra deck al oponente. Vale, yo lo clasificaría como S. Y pues, ¿tú qué opinas Aldo? Yo lo clasificaría como un deck A. Puesto que va a tener la deficiencia de su Exit. Que es el que le daba mucho control, que removía todo. Y es posible que entremos en un formato donde haya mucho Kaiju, haya mucho Lavagole, mucho Boberra. Porque ahorita las invocaciones especiales van a estar muy presentes. Buen punto. Y quitándole ese Exit ya no tiene una mayor defensa a Kashira. Más que el tratar de tapar zonas, lo cual ya no van a taparte todas las zonas. Entonces yo lo pondría entre un B y A si existiera en medio. Pero pues sí pegándolo un poco más A. Sí, vamos a dejarlo en A. Así es. Siguiente deck es Trap Tricks. Para mí es un tier B. Es bueno, bonito y barato y por eso se queda con la B. Pero no es un deck que tenga realmente la fuerza para ganarle a los decks que sí están muy duros ahorita en este formato. Es un deck que si empieza gana, pero que si va segundo le cuesta mucho trabajo llevarse un buen campo. ¿Tú qué opinas? Yo en lo personal creo que Trap Tricks igual sería un B. Pero posible, no candidato, pero sí posible deck row que puede estar complicando muchísimo la llegada a un top. Porque ahorita con los side deck y con las cartas que se han jugado en hand traps, etc. Trap Tricks es de los menos afectados. De hecho, es de los que mayormente te van a dejar un campo establecido. Y ahorita muy pocos van a saber en qué enfocarse o en qué llevar para ciertos tipos de decks. Entonces, pues sí, un B está excelente. Pero si es de esos decks que si te agarran en curva te pueden sacar una win. Totalmente. Y ya lo demostró. Ya le ha ganado a Kash Tira cuando Kash Tira ha estado a full. Y lo hemos visto en finales de torneos importantes el Trap Tricks. Exactamente, si abre el Trap Tricks es un deck muy duro. Muy muy duro. Y ahorita Kash Tira está relativamente tocado, ¿no? Vamos con el tercer deck. El tercer deck es un deck que te gusta bastante. Es el deck péndulo. Para mí el deck es un A. Porque la verdad es bastante bueno. Pero tiene un gran problema. Si empieza es muy duro. Si va segundo le cuesta a veces trabajo llevarse campos. Que juegan con mucho back row. Y ahorita tenemos campos que... Pues bueno, tenemos decks más bien. Que van a dejar ese tipo de campos como el Sky Striker. Tenemos también campos muy duros del Branded. Del Dino. Entonces siento que si no va primero. Tiene mucho de perder. Aparte que si va primero. Y le están jugando de main Dark Rulers No More. Se le complica. Pero sigue siendo un buen deck. Aparte con la Drago Face Up. Pues le dio ese plus que necesitaba, ¿no? Para ver la luz. Se convierte en un deck One Car Combo. Yo lo dejaría nada. Pero tú, ¿qué opinas? Pues mira, yo lo podría llevar un poquito a ese. Te voy a comentar por qué. Es un campo que está destinado a romper campos. Perdón, es un deck que está destinado a romper campos. Que si bien no juega por medio de hand traps. No utilizas muchas hand traps. Sí puedes jugar por medio de los campos. Y por medio de las TTT. Y aparte ya tenemos Draco Face Off. Lo convierte en un deck complicado. Porque una Draco Face Off y una Normal Summon. Hacen todo el trabajo para poderte quitar un campo establecido. Puedes tener acceso a Exit. Puedes tener acceso a Syncros. Puedes tener acceso a Lynx. Yo creo que lo único que le puede complicar a este deck. Es un Cash Tira. Que le plantee las dos. O que le bloquee las dos zonas péndulo. Eso sí es un hecho. Es complicado. Es que todavía Cash Tira te puede bloquear. Si no mal. Me equivoco. Las dos zonas péndulo, ¿no? Yo no lo pongo en ese. Porque justamente aquí como estamos viendo. Hay decks muy fuertes como Labyrinth. Que si empieza básicamente te puede sacar la win. Traplex. Que si empieza te puede sacar la win. Y el Sky Striker que va a ser el deck. Pues molesto por excelencia. De este formato yo creo. Mira, sí. Es que es complicada esa decisión. Sería el más fuerte en ver. Definitivamente. Porque también se puede convertir en un. Si lo pongo adelante del Traplex. Por mucho. Porque sí está como rozándole a la, ¿no? Sí, sí, sí. Está rozándole a la. El siguiente deck es Branded. Mi deck favorito del formato. Yo considero que es un gran deck. Es un deck que juega. Pues con todos. Lo que lo hace que no sea perfecto. Es que es un deck que tiene Bricks a veces, ¿no? Y el factor Bricks se solucionó con las nuevas cartas que salieron. Pero no deja de ser un deck que se puede llegar a Brickear de robar lo mismo, ¿no? Ya que juegas casi todo a tres. Todo a tres. Así es. Yo lo consideraría como A, pero el más débil de los A. Yo también lo pondría en A. Totalmente. No hay mucho que discutir del Branded. No lo tocaron casi nada. Está completo. Sí, te quitaron la trampa. Te quitaron la trampa para no hacer el lockdown tan fácil con el discípulo de Ra o las cartas para revivir en el lado del oponente y que no puede invocar nada. Eso sí es un hecho. Ahora tienes que jugar en torno. Si quieres jugar, ¿cómo tienes que jugar en torno a la fusión? Lo cual te cambia como el sentido de tu juego. Pero no deja de ser un deck completo. Igual puedes jugar sin los discípulos de Ra. Juegas normal, libre y sigue siendo un deck muy explosivo, muy fuerte. Que no hay que pasar por alto. Yo igual lo dejaría en A. De hecho, en vez de discípulo de Ra, yo recomendaría jugar Jowen. Jowen se puede jugar. Es muy trola. El siguiente deck es Labryn. Labryn se me hace un deck muy duro. Lo repito y lo repito en muchos videos. Se me hace un deck que es molesto. Es un deck de personas que les gusta ver arder el mundo, ¿no? Ya que a pesar de que nada más estás pegando con una monita o con este Lord, el grandote ese de tierra. Tienes bastante control, ¿no? Y reciclas las trampas, etc. Juegas con el cementerio. Está duro el deck. Pero no lo veo tan fuerte como un Kashira. Por el hecho de que el Kashira, si le empieza a remover sus trampas, se va al carajo, ¿no? Así es. Para mí sería un B, pero está difícil la decisión porque lo siento muy parejo al Trap Tricks. Yo lo pondría un poquito delante del Trap Tricks. Por el Skill Drain. Nada más por el Skill Drain. Así es. Entonces, sí, yo creo que sí iría delante del Trap Tricks. Nada más por el puro factor del Skill Drain, ¿no? Así es. Pero me sigue a mí gustando más el Trap Tricks por el hecho de hacer combos. Siguiente deck. El Dino. Un deck muy fuerte. Un deck que yo sí lo veo hacer candidato posiblemente de ganar incluso el Continental. Es un deck bastante duro exactamente por el factor Misolasaurus y el nuevo factor que es Denglong. Yo lo pondría como A. Y estoy en duda si lo pongo adelante del Branded. O a la par, un poquito atrás de Branded. La duda es porque Branded te puede dejar sorpresas como Winda. Que es un combo muy gracioso. Y ya te acaba todo tu turno, ¿no? Pero el Dino te puede bajar de un solo golpe. Pero el Dino te puede exactamente hacer OTKs muy rápido, ¿no? Y aparte el factor de salvarse del Nibiru es muy bueno. Sin embargo, el Branded sí puede jugar en torno al Droll y el Dino no. Entonces, lo siento muy parejo. Ahorita lo va a poner, yo creo, en A, pero abajo del Branded. Realmente, aún no sabemos realmente qué tanto puede hacer Dailong. Sí tenemos recuerdos del 2017, vagamente, claro. Durísimo. Sabemos que es durísimo. Pero era un formato totalmente diferente. Otro tipo de deck. Otro tipo de hand traps que en ese momento no existían. Y ahorita Dailong, si bien es una carta que vino a cambiar muchas cosas. Porque yo he escuchado comentarios que dicen, bueno, una Ash lo detiene. Lo detiene una Impermanence. Pues sí, pero son dos efectos lo que tiene Dailong. Son dos efectos. Y tienes que irte por uno o por otro. Y adivinar también si en la mano no tiene uno de los primeros buscadores que va a realizar Dailong. Yo lo siento duro en este deck. Porque el deck Dino siempre ha tenido la fragilidad de que una Dark Ruler no more le gana. Y a la hora de tener Dailong, puedes buscar la counter y protegerte de eso. Entonces lo convertiría en un deck más completo. Tiene muchísimos buscadores el deck. Muchísimos buscadores. Me parece que ahorita ya trae 12 con las tres nuevas magias. Y no, está muy complicado. Tres de cada copia suma dos, entonces está bastante duro. Siguiente deck, el Sprite. El favorito de mi amigo el Iram. Un deck que personalmente lo siento bueno. Pero a la vez bastante débil. Lo siento bueno por el hecho de que es el único deck de todo el formato. Que puede jugar en torno a todas las Hand Traps sin que le afecte demasiado, ¿no? Pero lo pongo como débil porque una Dark Ruler no more lo llega a frenar demasiado también. Igual un huevito de Ra, un Lava Golem lo complica, ¿no? Carta circunstancial como siempre ha sido el formato. Hay una carta que rompe a todo deck. Pero es el más completo y el más inmune al formato actual. Que yo creo que va a haber muchos cambios para el formato. Bueno, todavía no entramos a la lista que es a partir del 5. Pero el cambio de formato que se viene, las cartas de main que se van a jugar van a cambiar mucho. Como Drone a Lockbeard. The Ruler no more y Nibiru son cartas que son esenciales. Sí, o sea, mandatorias para un contenido. Así es. Yo creo que dejaría el Sprite en tierra. No sé si sea favorito, el más fuerte o el segundo más fuerte. Ya lo estaremos definiendo. Pero entre el Sprite y el Sky Striker tienen una pequeña coincidencia que es jugable con los Runic. El factor Runic también puede influir mucho. Van a influir muchísimo. Y yo los dejaría esos dos como los favoritos. Entonces para no adelantarnos dejaría el Sprite como A en favorito. Como en adelante del Cash Tira. No lo sé. Yo lo pondría adelante del Branded. Pero no adelante del Cash Tira. Por el hecho de que... El factor macro del Cash Tira. Pues puede ser. Pero si ya tenemos hoy en día... Incluso el factor... En claro que va a haber Drone a Lockbeard. Y que va a haber Dark Ruler no more. Y que va a haber... Las tres Hand Traps que matan a Cash Tira. Yo sí lo pondría primero. El Sprite solamente lo puede derrotar una Dark Ruler no more. Un buen jugador no te va a dejar bajar Nibiru. Y un Drone a Lockbeard no te mata. Y Cash Tira, un Drone a Lockbeard ya hoy en día te puede frenar. Un Nibiru te puede frenar. Porque necesitas más invocaciones y una Dark Ruler. O sea, son tres contra uno del Sprite. Por eso es que yo lo pondría enfrente del Cash Tira. Te voy a dar la razón. Porque sí, por números... Sí, sería mejor el Sprite que el Cash Tira. Ojo gente, estamos hablando ahorita de favoritos para el Continental. Y esto es como una expresión de lo que yo creo y creo que también nuestro buen amigo Darcerus cree. En Continental en cuestión a favoritos, ¿no? Más allá de que si se van a quedar como Tier 1 o Tier 2. La realidad es que creo que es muy indefinido porque la lista queda muy pronta al Continental. Entonces, para que un formato quede establecido mínimo se necesitan unos torneos con esta lista. Y en nuestro caso aquí en México va a ser muy complicado que de ahí tomemos una definición de qué tiers van a quedar establecidos como 1, 1.5, 2 y cuáles van a quedar como Rogue. Creo yo. De hecho, considerando todo eso, yo creo que bajaría al Traptrix a C. Para un Continental no lo siento como un deck viable. De hecho, te digo, menciono lo mismo. El Labyrinth y Traptrix están a la par. Pero el Labyrinth tiene el factor Skill Drain y el factor Skill Drain le pega mucho a los decks A. Y pues vamos con el siguiente deck que es super heavy. Un deck que muchos consideran muerto. Personalmente se me sigue haciendo un deck bastante fuerte. Siento que ya no tiene los mismos recobres explosivos que tenía hace 15 días. Porque la verdad es que el deck es un PP 2.0. Le pegaron a los 15 días. Pero lo sigo viendo viable para el Continental. Se me hace un deck que sigue teniendo ese campo poderoso para molestar. Aparte de que, como mencioné al principio del video, es un deck que está explotando el recurso de Denglog. Para protegerse igual que el Dino. Pensando en el Sai Deck, siento que es un deck bastante sensible al Sai. Un deck que ahora sí un Anti-Spell Fragrance lo frena definitivamente. Y hay que pensar que el Sprite sí juega las Anti-Spell Fragrance de Sai, ¿no? Viene un formato donde sabemos que va a haber mucho pérolo. Y drol. Va a haber drol, entonces la gente va a llevar Fragrance sí o sí. Porque es un formato donde también si tú te quieres proteger, la gente va a traer Dark Ruler Nomo. Entonces... La Fragrance también va a ser indispensable en el Sai Deck. Exacto. Sí, no puedes ir al Conti, sino Anti-Spell Fragrance, como está el formato. Yo lo pondría en B, atrás del péndulo y en medio del Labyrinth, yo. No sé tú cómo lo veas. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Porque a diferencia del péndulo, el péndulo todavía puede hacerte todo con una sola carta. Ajá, exactamente. Y es Super Heavy, ¿no? Ahora Super Heavy es... Básicamente es jugar a Full Monster. Aparte, la Draco Face Off es Quick Play, ¿no? Es Quick Play la Draco Face Off. Entonces te activan la Anti-Spell Fragrance, avientas Draco Face Off. Y si la sabes hacer bien, traes en el Extra Dego un Tornado Dragon. No, y deja el Tornado. También puedes traer al mismo Draco Slayer, al Syncro, que te destruye una carta tuya y una del Labyrinth. Ajá, sí, también. Definitivamente. Entonces sí tiene salida, gracias a la Draco Face Off. Y el último deck es el Sky Striker. Ay, es un deck difícil porque es uno de los decks que a mí nunca me ha gustado. Lo llegué a jugar, pero esa vez me fue mal porque no es el tipo de deck que yo juego, ¿no? Es un deck muy lento que se va a golpecitos. Pero sí es un deck que tiene un control bastante bueno. Pero el hecho de... El tiempo afecta. Pero hay que tener en cuenta que le sumaron 5 minutos al reloj. Y esas veces esos 5 minutos sí me pudieron haber ayudado bastante. Es un deck que tiene un side deck muy bueno. Y un main deck que también puede ganarle si empiezan. Es un deck que naturalmente te puede jugar TTT, las nuevas TTT y las primeras TTT. La nueva magia Sky Striker que te hace el token y destruye, o sea... Y por naturaleza es un deck que puede llevar Super Heavy Storm. Perdón, Lighting Storm. Lighting Storm. Puede llevar Ash. Justamente para equilibrar esta parte. Porque llevas Ash, llevas Droll, puedes llevar Bailer, puedes llevar Impermanence. Porque una sola magia te va a hacer la búsqueda. Tienes Terraforming de búsqueda. Tienes Engage de búsqueda. Tienes TTT para hacer Draw. Tienes tus links de búsqueda. Todo el deck casi es búsqueda. Está muy complicado. Chicos, lleven a ti. De verdad. Yo creo que este va a ser el deck complicado. De complicado vencer. No sé si sea campeón, pero sí va a llegar a top. Yo estoy fielmente decidido a que va a llegar a top porque hay muy buenos jugadores como Carlo Carrillo que siempre han traído Sky Striker. Jugadores como... De hecho no me sorprendería que... Jugadores como Alan Román que han hecho cosas con Engage a 2 y que nada más ocupaban de 2 para poder hacer muchas cosas importantes. Entonces creo que este podría ser el deck sorpresa. Cuando todos vayan confiados que van contra muchos Cash Tira. Van a ver encontrarse que van contra más Sky Striker de lo que pensaban. De hecho hace que fue como 2 meses. Este Carlo pues ganó un regional con Sky Striker. Y está afuera el Cash Tira. Y le preguntan que por qué se llevó el Sky Striker. Y dijo que nada más para darse el lujo de jugar lo que él quería jugar. Entonces si pudo lograrlo con el Sky Striker así. No me sorprendería de que si se animara a llevarse el Sky Striker para el Continental. Y aparte es un deck muy económico. Realmente si subieron 2 que 3 cosas. Pero sigue siendo un deck económico. Y si planteamos realmente Cash Tira. ¿Qué campo puede dejar en contra de Sky Striker? No le afecta tanto. No hay mucho que decir. No le afecta tanto. Le afecta un poco el macro ¿no? Tienes el Arpun. Tienes Impermanence. Y muchas Flood Gays aparte. Tienes TTT. Tienes las TTT. O sea. Tienes todo para jugar. Tienes como liberarte de un Cash Tira. Si yo jugara a Sky Striker llevaría un Zeus de extra deck. Por las TTT. Si. Lleva Zeus. Entonces. Yo creo. Que el único deck que se le puede complicar al Sky Striker es Sprite. Después yo creo que sería el Dino. Porque. Al Dino no le pega tanto el Sky si va segundo. Si el Dino va primero. Si lo haces inafectado. Ajá. Créeme que si juegas Dino y te toca ir segundo y tienes Micelano en el mano. También tienes factor salida. Tienes factor salida. Y si vas primero es demasiado duro para el Sky Striker. Exacto. Y se me complica aquí. No sé si ponerlo como A o como B. Porque el Sky Striker es buen deck. Pero es un deck que influye mucho de tener un buen piloto. Si tienes un mal piloto no es un buen deck. Tienes que ser un buen piloto que sepa explotar los recursos de este deck. Entonces por si solo. Como que siento que es el más débil de los A. Pero si tiene un buen piloto. Un buen piloto es el más fuerte de los A. Sería el segundo más fuerte de los A. O sea el segundo más fuerte. Exacto. Si. Es complicado. Yo creo que podríamos ponerlo en el más fuerte de los B. Y aquí ya a excepción del piloto. Sabríamos si se convirtió en el justo vencedor. ¿Por qué? Porque tiene Runic todavía a su favor Sky Striker. No solamente. Es que todavía lo complicas más si piensas el factor Runic. Es que siento que así puro. Entraría como en B. No con Runic se escube totalmente porque es jugable como para cualquier jugador. Siento que sube A con Runic. Yo lo dejo. Mira. Creo que lo va a poner. O lo dejo en el mejor del B. O lo dejo en el segundo mejor del A. Honestamente. Pero ahí está bien. El último del A. Dejémoslo así. Porque no es un deck tan genérico para todos los jugadores. Que considerando todo lo que hemos hablado. Siento que el Branded queda por debajo del Dino. No por sí mismo. Sino por todo lo que se tiene que quitar para jugar a gusto. El Dino puede poner todo boca abajo y enviar al cementerio. Porque por ejemplo. Un Sky Striker si te va a complicar la vida si eres un jugador Branded. Así es. Pero también el Branded se puede llevar al Sky Striker. Si sabes jugar bien la Branded in Red. Para volarle los sets. No siento que haya realmente un deck TRS. En este formato. Swords All creo que es un deck que hay que tomar en cuenta. Pues si no mal recuerdo hubo. Tops en los nacionales de Swords. Sí. Este nuestro amigo Baruch. Que le mandamos un saludo. Quedó top 8 con Swords All. De hecho el muchacho iba con ganas de divertirse. No iba tanto que la mentalidad de ganar. Y le fue bastante bien. En Estados Unidos. En los regionales han quedado en segundo lugar. Los Swords All también. Pero hay ahorita un cambio de lista muy. Muy loco. Ah no. Sí. Claro. Me refiero a que. Son jugadores que han. En Ecuador quedó en top 8. Por ejemplo. Que son decks que ya se han enfrentado a Sprite. Y que se han estado enfrentando a Kastira. Estando a full. ¿No? En su momento. Pero el factor D. Y el factor Sky Striker. Vienen a cambiar. Esto viene a cambiar. Yo lo pondría en un B. Sinceramente. Lo pondría en un B. Pero sí. Mejor posicionado que Super Heavy. Yo lo pondría en C. Literal en C. y por arriba del Trap Tricks. Porque no considero que sea más fuerte a la hora de jugar que un Labri. ¿Sabes qué tiene Sorzol? Te deja Heraldo actualmente con Dailong. Ese es un buen factor. De hecho sí. O sea. Sorzol. Te deja. Con cualquier combo te deja Heraldo. Yo creo que lo. Lo pondría tal vez sí. En B. Pero el más bajo de los B. Podría ser. Sí. Porque ahorita el campo más fuerte de Sorzol. Es dejar al Janshin. Al que te prohíbe bajar. De ciertos atributos. Te deja. Varonesa. Te deja. Ya sea un Berserker. O. Te deja el. El Sorzol que te hace. Impermanence. Por así decirlo. Sí, sí, sí. Y te deja Heraldo. De hecho. Pues sí. Pero de hecho. Si lo vemos así. Es Warzol. Y. Super Heavy. Ahorita están como en las mismas. De hecho. Son dos decks que están. Casi igual. Pero la diferencia es que. Swordsol. Puede llevar más Hand Traps. Que Super Heavy. Eso sí. Y trampas. Y trampas. Así es. Por el factor side deck. Creo que de ahí sí. Podríamos hacer un cambio. Poner a Super Heavy. Atrás de Warzol. Pero. A Labryn. Yo sí lo seguiría poniendo. Adelante de Swordsol. Y de Super Heavy. Por el hecho. De poder llevar. Ahorita de main. Este. Antiespel Fragrance. Este. Llevar Skill Drain. Llevar. No sé. En definitiva. Labryn. Tiene mucha ventaja. Sobre. El mismo Sorzol. A la hora de. Pues. A la hora del dado. Va a ser muy importante. Para Sorzol. Pero sí. Aquí otra desventaja de Sorzol. Es que hay Traptrix. En el formato. Y que también. Los va a frenar. Porque. Es un deck. De recursos. Muy contados. Que tienes que saber usar. De manera correcta. Para poder. Lo tienes que jugar rápido. Y bien. Y bien. Se te acaba la gasolina. Y bye. Lo mismo que el siguiente deck. Del que vamos a hablar. Que no puede ser un deck. Que no conozcas. Si ya lo conoces. Tienes mucha ventaja. Dragon Link. Es un excelente deck. Para ir primero. Y segundo. Segundo. Alguna vez. Lo quise armar. Se me hace. Un deck. Muy explosivo. Un deck. Que tiene. Muchas salidas. Un deck. Que si eres buen piloto. Te va a premiar. Pero también. Es un deck. Que si eres mal jugador. Te va a decir. Un error. Llegale. Un error. Te costó todo el juego. Todo ese match. Pues. Y. Ya lo vas a ganar. Entonces. Así es. Creo que lo pondría. Como un deck C. Pero sería. Un deck A. El más débil de los A. Con un buen piloto. Así de. Random. Sería el cambio. De C a A. Nada más por el puro piloto. Por el piloto. Dependiendo del piloto. Exactamente. Por naturaleza. Sería un C. Porque. Incluso sería. Abajo del Trap Tricks. O sea. Si lo vemos. En. En punto general. De piloto. Porque el Trap Tricks. La tiene de ganarle. A este deck. Si el piloto. No sabe brincarse. Dos o tres. Este. Comidas de destrucción. Del Trap Tricks. Así es. El Heavy. Pues se lo va a frenar. Pero también tienes que. Saberlo a brincar. El Swerzo. Lo mismo. Lo mismo con Labryn. O sea. Tiene perderla. Contra todos estos decks. Pero con un buen piloto. Que sepa. Aprovechar los recursos. Se puede subir a. Entonces. Si. La verdad es que es un deck. Que depende del piloto. Yo creo que de todos. Este podría ser. Junto con Sky Striker. Los decks más complicados. A usar. No puedes cometer error. En ninguno de esos dos decks. Si no ya pierdes. Aquí normalmente. El deck premia el piloto. Pero también lo castiga. Si no es el correcto. Si. Yo siento que. Es mil veces más fácil. De jugar un Sky Striker. Que un Dragon Link. Porque el Sky Striker. Aunque seas mal piloto. Te va a estar dando los extra. Y el Dracolin. Un error. Ya te cortó esos extra. Exactamente. Eso es lo que. Lo que tiene Dragon Link. Y. Pues será cuestión. Nada más de esperar. Al continental. No sé si yo vaya a acudir. Me imagino que tal vez. Tú también estás en vísperas. De ver si acudes o no acudes. Darse luz. Pero. Pues mucha suerte. A todos los jugadores. Que ya tienen paz. Al continental. Es un formato. Bastante favorable. Para el. Para el jugador. Porque te abrieron la posibilidad. A que elijas decks. Es un formato muy bonito. Un formato que se presta a jugar. Ahora sí que el deck te gusta. Parece un formato 2017. Vemos de hecho decks. De esa época. Como bien es el Dino. El Sky. El Dracolin. Y estamos. Y estamos hablando. De los decks más relevantes. Porque. Hemos visto algunos otros decks. Como Terion. Hemos visto decks que. Que este cambio de formato. Les puede favorecer. Porque ya la. El porcentaje de gente. No va a estar. Recargado en cash tira. Va a haber una variedad. Incluso tú como jugador. De distintos tipos de deck. Como pudiese ser. Phantom Night. Como. Esos decks que están. Totalmente desapercibidos. Ahorita te dan esa pequeña posibilidad. Porque está variado todo. Estuvo bien la Valis. Hacía falta la Valis. Y fue sorpresivo. Que realmente fuera. Antes del Conti. Muchos estaban diciendo. Que iba a ser ya después. Pero. No. Fue algo acertado. De parte de Konami. Y sorpresivo. Porque. El día que sale. Hay nacional. En Ecuador. Sí. También. Pero va a ser un Continental. Bastante. Nivelado. Bastante. Ahora sí. Digámoslo. Divertido. Por la variación. De decks que hay. ¿No? Y pues. Creo que esto sería. Todo. Por el video de hoy. Este. Déjenme en los comentarios. Ustedes. Que cambio harían. En esta tabla. A qué deck le apuestan. Yo personalmente. Para ganadores del Continental. Mis tres decks favoritos. Pues la neta sería. El Sprite. El Cash Tira. Y pues el Branded. Está interesante. La verdad gente. Si tienen pase. Vayan. Diviértanse. Pásenla bien. No estén de tóxicos. Disfruten el formato. Recuerden que este Continental. Ya es para pase. Directo al Mundial. Vean opciones. Con el Discord. El Discord del canal. Por si quieren testear. Obviamente con el nuevo formato. No importa si van al Continental de aquí de México. O al Continental de Sudamérica. ¿No? Pues esto sería todo. Denle manita arriba. Suscríbanse. Muchas gracias Aldo. Por acompañarnos esta noche. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.